¡Vamos! ¡Vamos, máquina! Cuatro, tres... ¡Listo! ¡Listo! ¿Con las dos manos? ¡Ah, Dios mío! ¿Están mal? ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! ¡Ah! 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 ¡Ah, claro! ¡Ah, claro! ¡Tres! ¡Tres! ¡Ey! 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 ¡Vale, Marta! ¡A 어떤 esencia! La justicia de sus all ésplausos Lo lograron, se forzaron... Algunas palabras... ¡Ah, ahora! ¡Ah, ahora! ¡A night! ¡Ah!